Pro de mercados en Europa Hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York Con breves informativos cada media hora Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras Presenta Nuevo informativo Por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Ruche Y esta es la información más importante hasta el momento En el Reino Unido El PMI manufacturero sale mejor a lo esperado Aumenta a 53.2 Desde el 51.4 Que se estaba esperando el mercado Sin embargo Las órdenes manufactureras Bajan a su peor nivel Desde el primer trimestre del 2013 Señala Reuters El Eurozone El PMI manufacturero En octubre queda en 50.6 Ligeramente por debajo Del 50.7 Que se había adelantado Pero por arriba Del 50.3 De septiembre El PMI oficial Manufacturero En China Baja a mínimo De 5 meses En octubre Retrocede Al nivel De 50.8 Desde los 51.1 De septiembre Dice la Federación de Logística Y Compras De China Además El subíndice De nuevas órdenes Baja a 51.6 Desde el 52.2 Y las nuevas órdenes De exportación A 49.9 Desde el 50.2 De septiembre Según el Commitment Of Traders Publicado este viernes Las posiciones netas En lo que es Largos para el dólar Con respecto a las 8 principales divisas Aumentaron En 1500 millones A totalizar 43.500 millones Lo más alto En estas apuestas En los últimos 5 años La mayoría de las divisas Se vendieron contra el dólar Con otra vez La notable excepción Del yen Cosa que seguramente Cambiará para la próxima Referencia Del Commitment Of Traders Estados Unidos Ha bloqueado Un intento De China Por aprovechar La cumbre de líderes Que se había realizado Este fin de semana Para sacar adelante El proyecto De la APEC En cambio Estados Unidos Estuvo presionando Para que saliera adelante Mejor La asociación Transpacífico Que se calcula Podría tenerle Un coste De 100 mil millones Al año En exportaciones Perdidas A China La presión Inflacionaria En Estados Unidos Sigue siendo tímida A pesar de la sólida Mejora del mercado Laboral Declaraba este domingo El presidente De la Reserva Federal De Richmond Jeffrey Lacker En algún momento Del próximo año Parece posible Que comencemos A necesitar subir Los tipos de interés Agregó Jeffrey Lacker Que tendrá su voto En el Comité Federal De Mercados Abiertos A partir del 2015 El gobierno de Alemania Está previendo Una propuesta De un impuesto Financiero Aplicado A las acciones Y algunos otros Derivados Solamente publica El Tag Spiegel La canciller alemana Angela Merkel Se reporta Que ha advertido Al primer ministro David Cameron Del Reino Unido Que ya estaría preparada Para considerar Una salida británica De la Unión Europea Si hubiera un cambio En las reglas De la libertad De movimiento Dentro De este bloque Publica El Financial Times Israel cerró Este domingo Su cruce A la Franja De Gaza Luego del disparo De un misil Mientras el primer ministro Instaba la calma Ante la persistente Tensión En Jerusalén Y soldados Del ejército De Burkina Faso Dispararon este domingo A miles de manifestantes Con disparos En las inmediaciones De la televisión estatal Mientras aumentaba La oposición Contra el régimen militar Que se hizo Con el poder De este pequeño país Luego de la salida De su presidente Que había liderado Casi 30 años A esta nación Estas son las noticias Más importantes Hasta el momento Siga con nosotros Para más música Información aquí a través De www.forexhispana.com Nuevo propiedad De comunicaciones financieras Presento Radio informativo Por Forex Hispana En Radio Forex Hispana Son las 9 Con 3 minutos